... Tiene la palabra el señor diputado Héctor Baldassi. Gracias, Presidente. Voy a tratar también de ajustarme al tiempo y voy a ser rápido. ¿Cómo? Se apina la hora. Bueno, Presidente. En tiempos en que la ciencia en general y la ciencia médica en particular han avanzado de manera superlativa, me parece que es necesario un debate maduro y responsable sobre un tema que lleva muchos años y que estaba pendiente en la discusión. Señor Presidente, para mí es un hecho natural probado que la vida se produce a partir de la concepción. De manera tal que fijar una... un límite de tiempo para la interrupción del desarrollo no cambia nada. Es una vida que se interrumpe durante una etapa de su desarrollo. Cualquier práctica invasiva implica modificaciones. Dentro de la estructura del ser humano, que a veces trae cuestiones o consecuencias físicas y psíquicas. Y aunque sería una necesidad, de mi parte, no reconocer que la mayoría de esas consecuencias son positivas, que no se trata de una corrección ni una modificación sobre la persona, sino la decisión de negarle la existencia a otra persona que no puede decidir por sí misma. Señor Presidente, la vida se renueva por generaciones. Y creo que nosotros venimos a reemplazar algunos que van concluyendo su ciclo. Nosotros venimos con nuestra impronta, con nuestra personalidad, con nuestras utopías. Y somos protagonistas de un tiempo y una época. Y nuestros hijos vienen con la misma misión. Por eso resultaría egoísta impedirla que la cumpla. Esto es una reflexión no científica, es una reflexión de un padre que ve en sus hijos la máxima expresión de la vida. Señor Presidente, es verdad que aquí nadie, por convicción y por fortaleza moral, niega el derecho y el reconocimiento que se merecen los hijos. Creo que nadie, los que estamos acá, negamos eso. Pero sí, estamos en la discusión en qué momento de la vida da inicio a ellos y a partir de qué momento son personas. Señor Presidente, la vida es una creación de la naturaleza. Y estoy convencido que sólo ella tiene el derecho absoluto de interrumpirla. Yo particularmente respeto a quienes piensan diferente. respeto a todos. Y he escuchado con atención cientos de argumentos sabios o serios también que no me atrevería a refutarlos. Pero, ¿sabe por qué me resulta imposible compartirlos? Porque partimos de valoraciones distintas. El embarazo no deseado se puede evitar. Obviamente se puede evitar, señor Presidente, y hablaban todos mediante diferentes prácticas de anticoncepción. Me parece que una manera de protección a la mujer debe ser a partir de la educación sexual y de los mecanismos y los medios que podemos incorporar conocimiento y valores sobre el proceso de concepción y embarazo. Es responsabilidad del Estado de asumir este rol protector y sin duda que es el Estado el que tiene que asumirlo. Poniendo al alcance de todas las mujeres instrumentos y herramientas que realmente le permitan a las mujeres y garanticen su protección. Yo, señor Presidente, acompaño las excepciones existentes que atienden aquellas gestaciones producto de alguna violación y abusos. También aquellas interrupciones que deben realizarse por prescripciones terapéuticas porque eso implica corregir situaciones extremas que deben estar contempladas en el marco normativo. Estamos en tiempo cumplido, diputado Valdasi. Adicionamos unos minutos si quiere. Como unos minutos más. Porque también quiero decir, obviamente, que así mismo rescato enormemente que no estamos mirando para otro lado, sino que debemos reconocer que el embarazo no deseado es un problema, pero en función de ellos debemos trabajar en propuestas superadoras que promuevan el respeto por toda la vida humana, pero también en especial a la situación de las mujeres desprotegidas. y para cerrar, señor presidente, con la convicción que me otorgan mis principios, mi formación personal y los argumentos que fui acumulando a lo largo de este tiempo, me permito hacer una reflexión. Hoy, esta mañana, cuando venía para el Congreso de la Nación, la llamé a mi vieja, la llamé a mi madre, que gracias a Dios la tengo viva, y le pregunté en qué momento ella se sintió abuela, y su respuesta fue en el mismo momento que me dijiste que tu mujer estaba embarazada. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado Baldassi.